Saludos, estamos aquí en el taller de servicio técnico de STARS con esta linda Kingman Chaser. La marcadora prácticamente no la habían usado, solo la usaron para probar. Cuando la habían probado, le habían explotado un par de bolitas internamente. Entonces, pues simplemente se abrió, se limpió, se le sacó todos esos detritos de bola que tenía ahí guardados, se re-lubricó, se le cambiaron unos órganos que estaban como en mal estado y ya está lista. Esta marcadora la tenemos lista para la venta de nuestra tienda. Como pueden ver, está prácticamente nueva. Vamos a proceder a probarla, ya tiene una pipetita metida, miremos que no tenga fugas. Dispara perfecto, está una A perfecta para que ustedes la puedan disfrutar. Recuerden nuestros números 320-344-8323-301-665-9018.